Presidente del Tribunal de Justicia de Potosí, Julio Miranda, doctor, ¿hay sala plena? Sí, efectivamente, hay sala plena, iniciativa, si se quiere, del responsable del consenso de la magistratura y el consenso de todos los locales que actúan como ente colegiado. ¿Está tratando del retorno a las actividades? El retorno a las actividades ya ha sido definido por el ente que tiene las facultades y atribuciones para ello, que no es el consenso de la magistratura, no solamente como dependientes en ese sentido del Estado cumplir esa determinación, pero lo que se está viendo es la posibilidad de revisar por parte del ente que tiene esas competencias, adecuar la actividad del órgano jurisdiccional a las determinaciones que también se han emitido por parte del COE municipal. Por ejemplo, cuando vuelven a la actividad laboral en una cuarentena digida, ¿se obliga a los funcionarios a salir el día que no le corresponde? Esa determinación efectivamente genera disfunción en cuanto al ingreso a la administración de justicia y al acceso a la justicia de los litigantes. No hay que olvidarse que los litigantes no solamente están con los muchachos en Potosí, muchos están en diferentes ciudades del departamento, en provincias, inclusive fuera del país, y una determinación en ese sentido genera disfunción. Lejos de generarse un acceso a la justicia, como lo han reclamado muchos gremios de profesionales, más bien el acceso a la justicia se lo está generando tal vez en condiciones de desigualdad. ¿A qué lo vuelven a sesionar? Estamos esperando el informe o la determinación que saque el responsable del Consejo para definitivamente establecer si se va a continuar en condiciones normales o se va a tomar alguna otra medida.